este es nuestro segundo episodio internacional en la sabana de bogotá en colombia la propiedad de hoy tiene detalles espectaculares incluso una habitación secreta de seguridad quédense hasta el final para verla nos encontramos en el segundo tour internacional al norte de la sabana de bogotá esto es en colombia es un lugar magnífico estamos en un bosque nativo la mansión está en el medio del bosque es completamente diferente a los vídeos anteriores es absolutamente espectacular tienen que verlo hasta el final si es su primera vez en mi canal mi nombre es sebastián martínez soy una gente de bienes raíces en el sur de la florida sin embargo ahorita estamos en colombia porque mi compromiso es mostrar las propiedades más espectaculares del mercado si les gustan estas propiedades suscríbanse al canal denle click a la campana de notificaciones un like y por favor déjenme sus comentarios y sugerencias estoy muy emocionado con este recorrido esta mansión tiene una cantidad de sorpresas ellos tienen un sendero acá en piedra que nos va a comunicar con una terraza gigante verde la propiedad tiene una gran influencia de feng shui tenemos cascada de agua y también el fuego para que se hagan una idea de lo que vamos a ver algunas de las habitaciones tienen son los lo podemos mover para disfrutar del sol y la luz del día o incluso disfrutar de la noche esta propiedad tiene cinco habitaciones cinco baños completos tres medios baños hay múltiples estinas hay jacuzzi piscina incluso la habitación tiene un pequeño elevador para que le envíen comida también esta puerta pivotal se abre con clave o se puede abrir con huella el precio 12 mil millones de pesos colombianos eso es alrededor de 3.1 millones de dólares entonces acompáñenme a verlo que 3.1 millones de dólares compran el área más exclusiva de los cerros orientales de bogotá después de pasar la hermosa puerta madera teca nos vamos a encontrar con estos pisos en laminados alemanes hay mucha luz natural como pueden ver acá hay un cajillo con luces indirectas y también hay luces led que además de los ventanales brindan mucha iluminación acompáñenme a la primera sala de esta casa esta sala de estar es el lugar donde podemos recibir a los invitados es muy cálido tenemos una chimenea gas y por supuesto los ventanales que permiten ver todas las zonas verdes vamos a ver múltiples chimeneas distribuidas en la casa todas ellas utilizan controles que por supuesto sirven para aprenderla y apagarla a través de estas puertas deslizantes entramos a una de las terrazas la propiedad tiene más de 500 metros cuadrados en terrazas más de 7.000 metros cuadrados en zonas privadas y más de 1.500 en zona construida por este costado vamos a encontrar un área que podría ser utilizada como para una sala un comedor teniendo en cuenta que hay una chimenea la puede hacer muy cálida los pisos son de tráfico pesado es de lo mejor para el mercado y justo en este costado un área que se podría utilizar para una cava de vinos de hecho hay dos cabas de vino en este momento con temperatura controlada y a mano izquierda tendremos un medio baño y volvemos al pasillo principal sé que solamente acabamos de comenzar el tour pero a medida que vayamos progresando van a ver el nivel de detalle puesto en esta propiedad siete arquitectos fueron necesarios para completarla y ahora sigamos al comedor formal que tiene esta amplia mesa en vidrio 12 puestos y acá la chimenea gas me gustan mucho los acabados en ladrillo vimos en propiedades en eeuu que se utilizaba mucho el drywall pero acá concreto este ventanal gigante tiene una vista perfecta de la sabana de hecho hace un par de minutos atrás estaba lloviendo y había muchísima neblina pero como pueden ver ahora lo que tenemos el sol y es perfecto y y no me quería ir de esta área sin mencionar esta hermosa lámpara de murano no me refiero a murano el cristal sino directamente traía de las islas de burano en italia por este lado seguimos a la cocina y llegamos a una de las áreas más importantes de todo hogar es la cocina esta cocina tiene en el medio esta isla con acabados en mármol borde en cascada estufa gas diferentes parrillas 12 extractores en campana son acabados italianos con herrajes austriacos de la compañía bloom estos gabinetes me gustan mucho los acabados en vidrio color negro que tendremos por supuesto congelador y la nevera la línea de hornos smeg y también la capuchinera por este lado tenemos lo que se podría denominar como un comedor informal 6 puestos un ventanal gigante desde aquí hay una vista hermosa de toda la sabana imaginen por un segundo estar acá con su familia desayunando compartiendo y disfrutando de esa magnífica vista a través del ventana y aquí tenemos un detalle que no hemos tenido en ninguna de las otras mansiones que hemos recorrido si usted está cómodo en su cama no quiere desplazarse hasta la cocina este elevador le lleva la comida a su habitación incluso con sólo oprimir un botón puede cerrar sus gabinetes y estas puertas nos comunican con el exterior esta sonaría perfecta para poner tal vez un barbecue o podrían colocar una mesa acá que a muchos les gusta comer en el exterior disfrutar del aire puro y ese olor único que brinda toda esta vegetación por toda la propiedad verán estos caminos de roca caliza que se comunican con senderos para que usted pueda caminar por todo el bosque y disfrute de la naturaleza y se está poniendo muy frío aquí en la sabana podemos utilizar esta puerta para seguir al pasillo principal y estar de vuelta en la casa en este costado vamos a encontrar toda el área de limpieza máquinas de alta eficiencia todo lo que usted necesita y acá por supuesto una casa tan grande va a necesitar un poco de ayuda esto sería ideal para y acá encontraremos uno de los medios baños o lo que podría ser considerado un baño de invitados todos los acabados italianos porcelana un mueble en mármol y me gusta particularmente este grifo que se desprende desde el techo hasta la parte del lavamanos realmente son detalles muy especiales y antes de subir al segundo piso quisiera mencionar el excelente trabajo que hicieron con estos nichos en los cuales han puesto piezas de arte o flores dándole muchísima vida al área ahora los invito a que vayamos al segundo piso utilizando estas escaleras flotantes en madera teca y este barandal en vidrio no se vayan a perder las luces que se encuentran en el muro, hermosísimas hemos llegado al segundo piso si creen que les gustó el primero este es incluso mejor acompáñenme por este lado y mientras tanto si han disfrutado el tour por favor suscríbanse al canal denle like al vídeo y déjenme en los comentarios que les ha parecido hasta este momento acá el family un cómodo sofá televisión el área para desestresarse relajarse y allá un estudio el lugar perfecto para leer o incluso trabajar y por favor miren este espectáculo de sunroof quiere disfrutar de luz natural aquí lo tiene o tal vez de las estrellas con solo oprimir un botón y a través de esta puerta deslizante sigamos al área de la piscina a mi espalda vamos a encontrar la ducha de la piscina con acabados en porcelanato justo acá el jacuzzi y vemos una cascada que sale a través de las piedras naturales ustedes se preguntarían quién se va a meter a la piscina en una ciudad donde el clima es tan frío no se preocupen hay calefacción la temperatura es controlada y entonces está leyendo o estudiando en su estudio y hay un poco de frío no se preocupen aquí tenemos una chimenea de gas También hay un sky view o lo que se denomina una claraboya para más luz natural. Pero quiero mostrarles la habitación de invitados, la habitación VIP. Esta habitación de invitados es muy espaciosa. A través de estas puertas deslizantes vamos a tener acceso directo al parqueadero. En caso de que lleguen tarde no tienen que preocuparse por molestar de pronto en la entrada principal. A través de estas llegamos directamente a la piscina. En un día frío utilizar su chimenea gas y por supuesto tendría que tener el sunroom. Aquí tenemos el baño de invitados, los muebles italianos personalizados. Encontramos este hermoso mueble suspendido con dos lavamanos en porcelana de un mando. Este grifo es tipo cascada. Me gusta mucho el espejo que tiene luces indirectas y aquí el sanitario suspendido. Vemos muchos contrastes de cafés y de blancos. Allá mismo la ducha tipo lluvia. Esto en vez de ser una habitación de invitados pareciera una habitación de hotel cinco estrellas. Solo imagínense ustedes por un segundo disfrutando de su pina con hidromasajes mirándose al cielo a través de la claraboya. Y al salir de la habitación de invitados nos encontramos con el turco y el sauna. ¿Ha tenido un día extenuante o está estresado? Este es el lugar perfecto para venir a relajarse. Y aquí hay más habitaciones, todas con sus baños completos y vista privilegiada de la sabana. Cada una tiene colores, patrones y texturas únicos, dándole su propia personalidad a cada área. Ahora acompáñenme a la habitación principal. Esta máster es muy espaciosa. El tamaño de la cama es super king. Aquí, televisión, su teatro en casa, su chimenea a gas para los días fríos, como en este momento, que ya está helando. ¿Y se acuerdan lo que mencioné anteriormente? El ascensor de comida se encuentra justo acá. Y aquí mismo, su pequeña nevera. Así no se tiene que desplazar hasta la cocina. Y el detalle que más me tiene enamorado de esta propiedad, el sunroof. Una vez más, vemos los acabados italianos y estas puertas deslizantes que nos llevarán a la piscina y el jacuzzi. Y esta mansión no deja de sorprenderme. Tiene una habitación del pánico y es tal cual lo que ustedes se imaginan. Tiene energía independiente, su propia ventilación. Es un lugar donde usted puede estar seguro y nada le pasará. Se encuentra justo acá. Incluso tiene su propio baño. Pero por motivos de seguridad, no puede dejarles ver el interior. Y justo acá, hacemos la transición del laminado alemán de alto impacto al vinilo. La razón de esto, es mucho más resistente al agua. Y lo primero que encontramos es esta hermosa ducha tipo lluvia con acabados en mármol, tanto en el muro como en el piso. Puertas de vidrio. Y acá, el sanitario suspendido. Y aquí tenemos este mueble flotante con acabados en Dorian de Dupont, de Italia. Lavamanos en porcelana y grifos en cascada. Tenemos clima templado. Este calentador de toallas cae perfecto. Tina con hidromasajes que se conecta directamente con la piscina y el área de jacuzzi. Y aquí usted tiene todo lo que necesita para relajarse. La terraza es un área en la que aún se puede construir. Sería perfecta para un área de barbecue. Y con este atardecer, llegamos al final del tour. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse al canal, denle click a la campana de notificaciones. Y díganme qué les pareció. Déjenme los comentarios y sugerencias. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el siguiente tour. ¡Suscríbete al canal!